Tocando el taxi, el taxi de campo Evolucioné primero el taxi de violador y ahora soy el taxi de la mano Eso dice mi chico padre DJ Pancha Es hora de conectar el juego Vámonos vamos y compañeros con manos de vino sabrosito Para que la gente siga bailando y gozando ya que estoy muy calentando Es como una chelita eh Vámonos con este tema que se llama Cumbia Cumbia vieja Mira que tema Échale patrón, compañero, como me encantan esos pinches acordeones madones Sí señor Vamos, 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 vamos Cumbia vieja Cumbia vieja Cumbia vieja Cumbia vieja Cumbia vieja Cumbia zien Cumbia vieja Cumbia vieja ¡Oye, oye! 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 ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!